¿Qué es una mujer? Hace más de un siglo que el feminismo se lo pregunta. Aunque a muchas personas nos cueste en realidad responder a esta pregunta, sería bueno que hacérnosla nos llevase a otras. ¿Vivimos sometidos a un concepto de destino biológico que justifica la explotación perpetua y a distintos niveles de nuestro trabajo? En ZXT, Nuria Lavao escribe sobre los límites que ponen a nuestra libertad feminismos identitarios que, de una forma que termina reproduciendo tendencias de la extrema derecha, se dedica a pensar en términos metafísicos y a excluir de su discurso tanto a muchísimas personas vulnerables como a los problemas cotidianos de nuestras vidas que más nos preocupan. Lavao explica que, aunque por motivos diferentes, el concepto de género molesta tanto al feminismo ilustrado como a los fundamentalismos cristianos y las extremas derechas, que desde hace tiempo llevan una cruzada contra lo que llaman ideología de género. Esto es contra la posibilidad de que los roles sean construidos y performados, lo que para ellos supone un atentado contra el orden divino o natural en la versión laica. Este orden divino o natural imaginado es lo que llamamos esencialismo, la creencia de que hay algo esencial que define a la categoría mujer o a otras como la racial. El esencialismo y el identitarismo van de la mano. Un movimiento político que se dedica a preguntarse qué esencia puede corresponder a la categoría mujer inevitablemente circula alrededor de esa identidad de mujer e, inevitablemente, deja fuera de ella a mucha gente a la que no considera digna de entrar en su categoría. Esto es lo que lleva, por ejemplo, a la exclusión de las personas trans, gente que tiene una esperanza de vida y unos datos de, entre otras cosas, acoso y violencia catastróficos. Esta tendencia a obsesionarse con la identidad también lleva a crear conceptos de buenas víctimas y, en consecuencia, a excluir también a mujeres como las trabajadoras sexuales. Y, por supuesto, también lleva a excluir a los hombres. Un feminismo que, sin embargo, quiera denunciar la explotación laboral y la privatización de los cuidados, debe, por pura lógica, proteger y abogar por toda persona que los sufra. Es decir, cualquiera que no pertenezca a la clase capitalista dominante. Ese sería un feminismo no esencialista y no identitario y se preocuparía, por ejemplo, de luchar para que necesidades básicas como la vivienda estuvieran garantizadas como derechos, que hubiera una educación pública adecuadamente financiada que permitiera socializar los cuidados, así como se socializarían los cuidados a las personas mayores, se democratizaría el lugar de trabajo para así redistribuir riqueza y poder, se reforzaría profundamente la sanidad pública, se regularizaría a las personas migrantes cuyo trabajo está siendo especialmente explotado para que pudieran disfrutar también de todo esto, etc. Alabado explica que en algo tienen razón las extremas derechas cuando se obsesionan con las cuestiones de género. Es cierto que estas son centrales para sujetar la estructura social y legitimar los regímenes de desigualdad. La construcción de lo masculino y lo femenino, pero también la heterosexualidad obligatoria, la imposición de un modelo de familia y su entrecruzamiento con los sistemas raciales y coloniales, vertebran el orden reproductivo sexual o de género. Así, las luchas feministas autónomas, pero también las rebeliones de las personas trans y de las disidencias sexuales, las de todos aquellas y aquellos que no se conforman con los lugares asignados en la reproducción, desestabilizan la estructura social y las legitimidades que lo articulan. Somos una amenaza porque evidenciamos la contingencia de estas desigualdades que no forman parte del curso natural de las cosas ni del orden divino o civilizatorio en su versión laica, sino que podrían no darse. Podría no darse el actual régimen sexual o de género, pero también el racial y las desigualdades económicas y de posibilidades de vida que estos órdenes atraviesan. Toda esta estratificación está destinada a dividir a las poblaciones y a justificar su desigual acceso a recursos, a naturalizar la desigualdad. Y, si son contingentes, significa que pueden ser cambiados. Se nos dice que el hecho de que nuestras condiciones materiales y nuestra naturalizada biología nos marquen un destino bajo el capitalismo es libertad, ya que el propio capitalismo es lo natural, y por lo tanto, naturales son sus consecuencias. Un feminismo transformador necesita enseñarnos que no hay nada de natural en que se nos obligue a existir de una sola manera, que encasillarnos en ciertas identidades tan tradicionalmente definidas se hace por y para explotarnos y mantener la estructura económica dominante. Podemos huir de este destino no metafísico, pero sí material, aunque solo podemos hacerlo juntos. ¡Gracias! ¡Gracias!